Vamos a hablar justamente de lo que dejó la primera jornada de este cepo cambiario instrumentado ayer, algo de lo que daban cuenta ustedes y de cómo puede seguir el panorama de aquí en adelante. Es un test, digamos, bastante poco realista respecto a lo que realmente se estima va a ocurrir hoy, ayer feriado en Estados Unidos, muy pocas operaciones en el mercado cambiario argentino, por eso, digamos, por ahí no puede ser tomado como una señal, digamos, clara e inequívoca y mucho menos en esta Argentina que nos tiene acostumbrados a movimientos muy volátiles. Vemos ya algunos datos de lo que arrojó esta primera jornada donde comenzó a regir este límite a la compra de dólares, el dólar que llegó a estar en la pizarra del Banco Nación en 63 pesos y que terminó, fíjense, en 57, o sea, menos de lo que estaba el día viernes sin intervención del Banco Central, que ese es el otro dato importante. Pero claro, ya empieza a tallar otro dólar que es el dólar blue, el dólar ilegal, el dólar paralelo, que es para aquellos que quieren comprar más y no pueden ahora con los límites, que está en 63,5. Les recuerdo que en la gestión de Cristina, previo a terminar allá por 2015, la brecha entre el ilegal y el dólar legal era, en algunos casos, de casi el 60%, o sea, había una diferencia muy grande entre una y otra punta. Tasas, en este caso del ELIX, 85,28, siguen altísimas. Además, esto ofrece Banco Nación por un plazo fijo de 30 días, tratando de incentivar que los ahorristas se queden en colocaciones en pesos, hay drenaje no obstante, el riesgo país sigue muy alto igual y decíamos el Banco Central no intervino en el mercado para frenar el dólar, dato no menor, insisto, jornada acotada, pero dato no menor. Dos elementos más que queremos mostrar en estos gráficos. Esto lo presentó la Bolsa de Comercio ayer en un almuerzo al que pudimos asistir y que da cuenta, en las gráficas que vamos a ver, de por qué el gobierno decidió lo que decidió. Fíjense, la caída de depósitos en dólares, límite de las PASO, después de las PASO, hay un drenaje fuerte, hay una desconfianza de los ahorristas respecto al panorama y comienzan a sacar los dólares de los bancos, lo cual pone en alerta al Banco Central. La siguiente, por favor, tiene que ver con el drenaje de reservas. ¿Cuánto usó el Banco Central de reservas justamente para tratar de frenar el dólar? Es un gráfico de barras que tenemos preparado y que muestra también lo fuerte, lo importante que generó el drenaje de reservas y que, sin embargo, no logró bajar fuerte el tipo de cambio. Esos dos elementos determinaron que el domingo, o sea, antes de ayer, el Banco Central fuera con la medida del CEPO que estamos informando. Y cerramos con un dato económico. Los últimos datos tienen que ver con la economía real. ¿Cómo está pegando todo esto en la economía real? Vemos la última, por favor. que tiene que ver con datos concretos de la diaria. Inflación para los almaceneños, 4,12. Agosto ya está pegando fuerte. Ventas minoristas, 14,12. Según Fedecom, muy duro. Recaudación, la FIP anduvo más o menos, pero todavía no entraba a pegar la crisis. Patentamiento de motos, menos 33, más suspensiones automotrices. Fiat va a durar solamente cuatro días el mes de septiembre. El panorama es realmente complicado.